Hola Muzzinis, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de ASMR Y en el vídeo de hoy estamos en Stample Guys y os traigo uno de vuestros retos favoritos Uno de los retos más queridos en el canal Ya sabéis que una vez al mes hago este reto de si pierdo me compro el pase de batalla El reto consiste en ganar dos de las cuatro partidas que jugamos Y si consigo ganar al menos la mitad, como digo, dos partidas No nos compramos el pase, pero sin embargo si pierdo tres partidas Me tengo que pillar el pase de la temporada en la que estemos Así que bueno, empezamos a deciros que las skins de este pase me gustan Pero no son mis favoritas Pero por contraparte, en este pase está la patada Que dije que me gustaría tenerla Así que veremos a ver qué tal nos va el reto Veremos a ver si nos lo pillamos para esta temporada O por el contrario, si ganamos, como digo, dos de las cuatro partidas Nos salvaríamos de comprar el pase, por así decirlo Pero bueno, vámonos, de momento empieza todo bien Sin ninguna sorpresa, ¿vale? Como debería ser Así que de momento estoy bastante contento Vámonos ahora sí con la segunda ronda Con la semifinal Y bueno, en este pase creo que nos dan la calabaza Y creo que nos dan también el fantasma Que bueno, están bien No son tampoco mis skins favoritas Pero bueno, están bien Y veremos a ver Vale, nos toca el mapita de la selva Vamos a ver qué tal nos va en este mapita Pero uy, esa es Vale, 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 vale De momento todo drunk De momento todo drunk Así que vamos a ir por el palitroque este de por aquí Perfecto, chicos Ahí estamos Perfecto, vale Pues vamos a venirnos por el palitroque número dos Ya sabéis que la segunda ronda se puede complicar Porque ya sabéis que solamente pasan ocho Así que hay que ser bastante más cautelosos De lo que podríamos esperar Vamos, vamos, vamos De piedra en piedra Y tiro porque me toca Por cierto, hoy no me he puesto ninguna skin especial Voy con la del robot Pero bueno, de momento está dando suerte Porque estamos en la primera final Y eso es muy buena señal Así que bueno, buen inicio Podríamos decir bastante buen inicio Y ahora sí nos vamos con la final A ver si toca el mapa nuevo de bot Porque esto ya lo estoy grabando Bueno, como sabéis grabo los vídeos a diario Entonces estamos ya en la nueva actualización Por lo que tenemos ya el mapita de Bot Pass Y todo eso de la 0-41 Vámonos ahora sí con la final Hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo Que no jugaba en este mapa Oh, yo, 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 yo Y cuidado chicos Que se puede venir la primera derrota Y después de ese golpe que me he llevado En la antena Creo que se puede complicar un poco la partida Así que vamos a darle muchísima, muchísima caña Y recemos porque los enemigos se caigan O se les acabe la batería del móvil Que también estaría bastante bien la verdad Pero bueno, vamos a ir lo más rápido posible Voy a intentar hacer protip Bueno, no ha salido Pero al menos hemos salvado el protip ahí Que ha salido un poquito mal Y ojo porque tenemos 3 tíos ahora mismo delante No ha llegado alguien Teníamos a 4 tíos antes Y hemos perdido la primera partida Chicos, se complica el reto Puede que estemos un pasito más cerca De pillarnos el pase esta temporada Y nos vamos ni más ni menos Que antes a coger estas moneditas Y ahora sí, vamos a cambiarnos la skin Vamos a ponernos la skin Pachera, pacherita para ir elegantes No vaya a ser de que perdamos este reto Que sería la primera vez que lo pierdo, eh Ya sabéis que a la vez que voy subiendo de copas También los rivales son más fuertes Entonces, bueno, cuanto más juego Es verdad que estoy mejor Pero los rivales también Entonces, eh... Es complicado, es complicado Vamos ahora sí al mapita de Pint Splash Ya sabéis que este mapa me gusta bastante Aunque últimamente no me estaba yendo demasiado bien Pero lo que es el concepto del mapa y tal A mí me gusta bastante Entonces, siempre que toque este mapa Pues me mola, la verdad De hecho, de los que son de correr Ya sabéis que este mapa para mí es de mis favoritos Y creo que... Uf... Y creo que... Que es de los más novedosos Vale, vamos por aquí Voy a intentar hacer el protip este A ver si me sale Que aquí hay que tener un poquito más de práctica Vale, bien Ha salido todo de lujo Y estamos ya clasificados Ya sabéis que con esta skin Nos ponemos serios Y no se nos debería complicar Pero... Bueno, eso lo diera el tiempo Así que bueno Ya se están clasificando por aquí Los últimos Y efectivamente Se han clasificado ya todos Así que ni más ni menos Vámonos ya con la segunda Semifinales Recordad que llevamos Cero victorias de Una Que hemos podido ganar Así que hay que estar muy atentos Ahora en esta partida Para que no se nos complique demasiado Lo que viene siendo el rétito Y nos vamos al mapa de... Vale, mapa de fútbol Pues aquí puede pasar de todo Ya sabéis que no me gusta quejarme mucho Pero en este mapa Depende mucho del equipo que tengamos Del equipo que nos toque Y vamos a intentar al menos Al principio Estar un poquito más en la defensa Para que... Para que no nos metan Demasiados goles Y cuidado porque hay que sacarla de aquí Chicos, vale Esa la sacan los compañeros Vamos a sacar esta de por aquí también Vamos, vamos, vamos Esa es buena Esa es buena Perfecto Voy a subir al ataque un poquito A ver si podemos meter este balón Uy, se me acaba de bugear Y me han metido dentro del suelo Pero bueno, al menos hemos conseguido Llevarnos ahora a esta pelota Y voy a intentar chutar Vale, esa es buena Esa es buena Pasa la compa Ay, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Gol, 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 gol 1-0 Vamos a sacar este baloncito Por aquí Esa es buena Vale, pues nos la han quitado en la cara El que arriesga no gana Y he intentado ahí regatear en la defensa Y casi se nos complica Pero bueno, hemos sacado el balón Cuidado porque nos han metido un gol Que no había visto Y de todas formas Cuidado porque esa va bastante bien centradita A ver si podemos intentar meter este gol Vale, vale, vale Es buena, es buena, es buena A ver si viene alguien Uy, le hemos quitado la pelota al zorro este Lo siento, compa Lo siento, compa Oye, ¿dónde están? ¿Dónde están mis compañeros? La verdad que no tengo ni idea de dónde De dónde deben de estar Espero que no se nos complique de más Vamos a sacar esta Vale, no, 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 compa No, 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 no Hay que sacar el balón de aquí Esa es buenísima Uy, 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 que se queda botando Se queda botando Y golazo Golazo del bicho 3 a 1 Ganamos la partida finalmente De hecho, ahí está Qué buena esta partida, eh La verdad que ha estado súper intensa Y nos vamos para la En fecha, vaya, vaya Ya no sé qué lo que digo Nos vamos para la segunda final Del día de hoy Vamos a ver en qué mapita nos meten Espero que sea uno que esté bien Vale, botdas, chicos Botdas, confío bastante en este mapa Y además somos 7 jugadores Porque éramos uno menos en el fútbol La verdad que nos ha costado bastante Pero bueno Aquí, como digo Recomiendo estar bastante alejado De lo que vienen siendo los Los bot Vale, para que no os Os molesten demasiado Entonces, bueno Recomiendo ir siempre Un poquito a los sitios Donde esté un poquito vacío La partida Así que vamos a aguantar Por aquí de momento Estamos muy bien situados Esperemos que esto siga así Quedan Quedan 4 personas Vale, de momento Estamos bien Y vamos a aguantar aquí Cuidado ahí con el Robin Hood Hay demasiadas cosas En el lado izquierdo Vamos a venirnos por aquí Que está muchísimo más tranquilo Se me había bugueado Y justo me ha dado tiempo A saltar Madre mía Porque la verdad que La hemos salvado bien La hemos salvado bastante Bastante fina Cuidado con ese tío Vale, quedamos 3 Ahora mismo quedamos 3 A ver si podemos estar por aquí Que parece que no hay demasiada gente Y uy, 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 uy La pintura De hecho La pintura esta No sé si te mata o no Pero bueno Igualmente ganamos la partida Ganamos la primera partida Del reto Y solamente necesitamos Una victoria más Así que Ojo Porque se puede venir La salvadita del día Chicos Ya digo Que con ganar la mitad Nos sobra Y llevamos Una victoria De 2 De momento Vamos cumpliendo Se tiene que complicar Mucho la cosa Pero Ya sabéis que Que bueno Nunca se sabe Lo que puede pasar Y antes de nada Espero que no se bugee Este mapa Porque sería Una tremenda Efe Que se bugeara Este mapa Así que Vamos a intentar Lo más rápido Que podamos Que podamos Mejor dicho Y vamos 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 Por este lado Esa es buenísima Esta también Esta mejor todavía Y vale De momento Estamos súper bien colocados Hemos empezado De los primeros Y eso es súper importante Para este mapa Bueno Para este y para todos No Pero para este Es súper importante Porque si te quedas pillado Al principio Se te puede complicar Y si te quedas pillado Aquí al final Que también te puedes quedar pillado También puede ser También puede ser bastante malo Oye Hay veces que me da unos lagazos Terribles Vosotros no nos notaréis tanto Pero bueno Nosotros ganamos La run Bastante tranquilo Como digo Vosotros igual no nos notáis tanto Pero cuando estás jugando Y de repente Se te para Yo me pongo Súper nervioso Y hay en finales Que ya sabéis Que nos ha costado La victoria Pero bueno Igualmente Hemos clasificado Así que De momento Va todo bien Si pierdo esta partida Me voy a cambiar A la skin De Ninja Zanahoria Ya sabéis Que es una también De mis skins favoritas Y que me suele dar Bastante Bastante suerte Y aquí bueno Pues ya están Todos clasificados 16 de 16 La verdad Que estos últimos Han tardado Un poquito más Pero bueno Han llegado Que es lo importante Y nos vamos ahora Pues con la siguiente Semifinal En esta tercera Partidita Vamos allá Oye no sé Ni que baile Tengo puesto Me gustaría Me gustaría cambiarlo Porque creo que Tengo siempre El mismo Y nunca me cambio Ni al pase Ni las pisadas Ni nada Ya lo Ya lo cambiaré Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale mapita De Pine Es Blas Así que Bueno Es el mapita Ya sabéis Que me mola De los de carrera Es de los mejores Y vamos a ver Que tal Nos va Así que ahí está Perfecto Saltamos por aquí Vámonos 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 Aquí no podemos Permitirnos fallar Porque si fallamos aquí Se complicará demasiado Toda la partida Así que vamos a ir Lo más rápido Que podamos A ver si puedo Hacer esto bien Vale Que salvadita Hemos estado Ya a punto De palmarla Pero como digo Este mapa Además Lo tengo Super controlado Y no deberíamos Tener Problemas De ningún tipo Para poder Pasar Ya 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 Primer problema Chicos Primer problema Y casi Nos quedamos Fuera Casi nos quedamos Fuera Pero bueno Como digo En este mapa No te puedes permitir Fallar mucho Porque la gente Va volando En este mapa Pero bueno Estamos en la final Estamos en la Tercera final Consecutiva Y vamos a ver Recemos Porque toque Un mapa Chulo Un mapa Divertido Y un mapa Evidentemente Que podamos ganar Y Botbas Chicos Botbas Ya sabéis que Oye Este mapa La verdad que Últimamente Toca mucho Evidentemente Porque es nuevo Pero a mi me mola No se a vosotros Dejarme vuestra opinión De este mapa En los comentarios Pero a mi Es un mapa Personalmente Que es de mis favoritos Para jugar las finales Además Siempre salen Buenísimas partidas En este mapa Y Y no se Oye que pasa si Oh vale 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 Perdón perdón Es que no sabía Si saltabas encima De la De la De las Mariquitas De los bots Que pasaba Y si No me lo puedo creer Chicos Estaba probando Porque pensé Que te daba Un pequeño empujoncito Lo que viene siendo La pintura Y te tira A la primera Es que nunca me había chocado Con la Con la pintura Pero bueno Al menos Ya lo sabemos Hemos descubierto eso Y Y la verdad que Como digo Es la primera vez Que la toco Y no sabía Lo que Lo que iba a pasar Pero bueno Vamos con la última partida Después de este Imprevisto La verdad No me esperaba Que me matara Pero bueno La vida es dura Y ahora si Nos vamos con la Cuarta y última Partida Por favor Aquí se dice todo Quiero seriedad Quiero juego limpio Y quiero La máxima Concentración Y el poder De la zanahoria Para ganar Esta partida Así que Vamos para allá Me he puesto El ninja Zanahoria Vamos allá Esa es buena Vale para menos Vale por lo menos Uff Quiero Clasificar Bien en este mapa Porque este mapa He de deciros He de deciros Que como veis Se me complica mucho Se me complica mucho Y menos mal Que no ha tocado En la segunda prueba Porque la segunda prueba Es mortal Para mi En este mapa Pero bueno Clasificamos Como veis Bastante sobrados Bastante bien Y bastante finos Así que Nos vamos ahora Para las semifinales De esta última partida Donde nos jugamos El pase de batalla De Stamble Ya es chicos No sé si Si os gustaría Que fuera abriendo Las cosas Según las voy consiguiendo O Por el contrario Que hiciera un vídeo Específico Abriéndolo En el caso En el que me lo compré Pero Pero bueno Como Como de un momento No No vamos a perder Porque voy a ganar Esta partida Cuando Uy Pero que está pasando Chicos Porque A ver si Puede que pierda Puede que pierda Porque En este mapa No voy a decir nada Que si no la voy a agafar Pero Pero es que En este mapa Se me complica mucho Vamos 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 Por favor Quiero De verdad quiero Intentar ganar No va a ser Que Sería muy triste Que perdiéramos Por jugar al mapa Este de las banderitas Tío Me parece uno De los peores mapas Y Y como digo Sería muy triste Que nos eliminaran Por jugar mal En este mapa Vale De momento Estamos aquí Entreteniendo aquí Al Al team amarillo Vale Parece que la estamos jugando Muy bien Y parece que la vamos a ganar Así que mejor me callo Mejor me callo Y jugamos Antes de que Se vengan complicaciones A ver esto por aquí Estamos Entreteniendo A todo el equipo amarillo O sea es una pasada Vale 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 Que volvemos a conquistar La bandera Estamos haciéndoles Perder muchísimo tiempo Y eso es bastante importante Y además vamos a ir ahora A por esta banderita De aquí del centro Cuidado con el esqueleto amarillo Que buena Como la hemos hecho ahí Vamos a ir a por esta también Oye que bien la estamos jugando Sinceramente No es por darme Halagos Pero la verdad Que está siendo De mis mejores partidas En este mapa Hemos entretenido al rival Hemos capturado Las banderitas Que tocaban Y es que vamos 10 a 1 10 a 1 Así que creo chicos Que esta temporada Nos vamos a salvar Se va a decidir Todo en esta final Pensaba que me iba a eliminar Y de hecho Ya estaba diciendo Lo de Que si preferíais Que abriera todo Y tal Pero bueno Parece que Parece que nos vamos a salvar Porque esta está ganadísima Y veremos a ver la final Claro Veremos a ver la final A ver a este tío Que hace ahí Fuera Dame Dame tu bandera Dame tu bandera Dame tu bandera Dame tu cosita Dame tu cosita Vale y ahora sí chicos Vámonos Para la tremenda Final Vámonos Para la tremenda Final Confiemos en el equipo Y Ahí está Vale chicos La balance Mapita de lava Ya sabéis que se me da bien Veremos a ver Si el día de hoy Es así Y bueno Pequeños tips Que os puedo dar Alejaros de la gente Vale para que nos peguen Puñetazos Y poquito más Estar atento A las A las estas Que A ver voy a Intentar empujarle Vale Estar atentos A las A las islillas De hielo Que salen Vale porque Si tardáis demasiado Se os puede complicar Vale pero si estáis Medianamente atentos Debería ser Más o menos fácil Así que de momento Cuidado Vale el fantasma Tiene el puño Cuidado con el fantasma Que tiene el puño Espero que este tío No lo tenga Vale 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 Aguantamos aquí De momento Bastante finos Mis señores Aguantamos aquí Uy ese tío Casi se cae chicos Ese tío casi se cae Me está dando miedo El boxeador Ay oi 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 Me está dando miedo El boxeador No sé por qué Tengo Vale pues ya no me da miedo Porque creo que se acaba De matar el El fantasma Eh No sé de dónde voy a ir Vale el fantasma Creo que es bueno Uy casi me pega Pero sabía que Me iba a pegar Así que el esquivado Ojo porque esto es un Uno contra uno Y creo que el fantasma No va a llegar Ah ¿Qué acaba de pasar chicos? ¿Qué acaba de pasar chicos? No me lo puedo creer Se me ha lagueado Y me he perdido No chicos Bueno Sé que es algo injusto Pero hemos perdido Hemos perdido Buah que mal Mira que os lo he avisado antes Os lo juro Os lo he avisado antes He dicho lo de Lo de que si perdía Eh Lo de que si Que si perdía Era Podía haber sido Por lag Que a veces pierdo Y me acaba de pasar Bueno El caso Voy a comprar Este sample pass Vale Que sepáis que lo voy a estar abriendo Puede que en directo Puede que en el próximo vídeo Así que voy a ir a comprarlo A la tienda Espero que os haya gustado Este pase Así que lo compramos Y por cierto Voy a desbloquear La patada Ya digo Dejar vuestro pedazo de like Nos vemos en el próximo Y bueno Me voy a comprarlo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós